y ya me acostumbré al ataco para ver acá esto es de un 10 ya se corre un poco ahí ya muerto vía del campo vía del campo del campo colombiana aquí me iba a sacar la calle vea ahí está buscuado ay 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 hasta allá era más tenido que drab solo voy a grabar pedajito no se Virginia esta grabando aquí si aquí hay nada importante mhm hum rs 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 Gracias por ver el video 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 Wow, wow, look at that Oh my God, it's not finishing Yeah, it's still going to the cafe Yeah, it's so big Wow, that's beautiful Yeah, it's still going to the right Mm-hmm Yeah, it's still going to the right We'll see you next time Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? Es el que se ve un poco de días atrás. El Grinch. No un poco de días atrás, pero un poco de horas atrás. No. El truck. No, el truck. No. Es el mismo que yo estaba hablando con el Yaddy. Con el carro. No. ¿Qué diablos vía? Lo bien es esa al 10 minutos. Hmm. O, ¿țe? Aquí es de dos vías. Nada más. Se cambia la vía. Imagínate, no hay rótulos. Qué perro. No se mira Por el borde 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 Por el borde